Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast. En esta ocasión vamos a estar hablando de la definición de equipo de protección personal en acciones para aumentar su eficiencia. El día de hoy vamos a hablar del módulo 1 que nos presentó la Secretaría de Salud Pública a través del curso de equipo de protección personal en la salud. En esta ocasión el objetivo del aprendizaje es que el participante sea capaz de conocer la definición y componentes básicos del equipo de protección personal e identificar las principales acciones que permitan aumentar su eficiencia. El equipo de protección personal, todo el equipo, aparato o dispositivo especialmente diseñado o fabricado para proteger el cuerpo humano de riesgo de trabajo, accidentes o enfermedades a los profesionales ya sea de la salud o profesionales laborales, depende del área que se presente. La relevancia del equipo de protección personal se reduce al riesgo de contagio en el personal de salud que atiende a los pacientes sospechosos con un diagnóstico confirmado en este caso de COVID-19. La correcta selección del equipo de protección personal hace más eficaz la protección personal, por lo que se recomienda la distribución y uso de información de la evaluación a nivel de riesgo de servicios dedicados a manejo con pacientes de COVID-19. ¿Qué elementos componen el equipo de protección? Pues se recomienda usar un filtro como tal un cubrebocas quirúrgico de triple capa con un filtro de propileno que contiene fluorocarbonos de alta eficiencia. Su efectividad es 99% de eficiencia en filtración para la bacteria, o sea, no hay una filtración como tal. 95% de partículas a 0.1 micras. Es plano, plegable, con cinta, acero, cubierta para etileno de bordes superiores de la mascarilla para ajustarse a la nariz. Es desechable, resiste a los fluidos, hipoalergénica y no contiene látex. ¿Qué elementos componen el equipo de protección personal? En este caso el respirator N95, pues la eficiencia de la filtración bacteriana es óptima, al 95% de eficacia. Cintas elásticas, látex, huele natural, eclip nasal aluminio para brindar un sello seguro. Tela no tejida de propileno, poliéster resistente a fluidos como elemento fibrante. ¿Qué elementos componen el equipo de protección personal? En las gafas protectoras. Características recomendadas, sello adecuado contra la piel, el material que se hace es PVC, compresión uniforme, brinda a asegurar firmemente a no desajustarse, ventilación directa o indirecta para evitar el empañamiento y sea reutilizable. En el caso de la careta, es hecha de un material transparente, banda ajustable, longitud suficiente para cumplir lo que es la longitud de la cara, reutilizable o desechable. En el caso de la bata de manga larga, es muy relevante el tipo de bata, porque hay batas de algodón, batas de tela y batas desechables. El objetivo de estas son, que resisten los fluidos, ya sea desechable o de algodón. Su longitud debe llegar a la mitad de la pantorrilla. El cuello debe ser redondo, de puño elástico y tejido, con bucles de ganchos por pulgar puño elástico para que no se resbale, o no se te suba lo que es la bata. Preferencia de colores, claro, tenga mejor contaminamiento visible. En el caso de los guantes, su característica es que debe de ocupar guantes de exploración de látex, o de nitrilo, sin polvo o desechables. Los guantes deben de tener puños largos, llegando encima de una muñeca. ¿Qué elemento compone el equipo de protección? La característica es el gorro desechable, fabricada de tela, no es reutilizable, encerrado de hidroalgodón y repele líquidos alrededor de nosotros. Las acciones que aumentan la eficiencia del equipo de protección es mantener la dotación constante de los componentes a los personales, al personal de salud en este caso. Realizar capacitación teórico-práctica sobre las medidas de prevención contra el uso racional y correcto en el equipo de protección y los procesos apropiados de la colección y retiro del equipo. Supervisar el uso correcto y los procedimientos de colocación. Retiro adecuado de protección. Aplicar protocolos de procesamiento de materiales y equipos reutilizables. Acciones que aumentan la eficiencia del equipo de protección es delimitar las áreas para atención a pacientes sospechosos con COVID, definir rutas de traslado a pacientes confirmados, restringir el acceso al personal de salud, habitantes exclusivamente a personal que esté involucrado en cuidado directo, distribuir y ordenar actividades al cuidado del paciente. Y sin nada más, esta es la guía, el módulo 1 que nos brindó la Secretaría de Salud para la definición de equipo de protección del personal. Acciones a aumentar su eficiencia del equipo de protección personal. Así que nos vemos a un futuro podcast. Espero les haya gustado un poquito esta narración de este documento que nos proporcionó en el curso y sea de su agrado y muy útil. Así que nos vemos hasta un futuro curso. Bueno, en esta ocasión hasta un nuevo podcast. Adiós.